¡Suscríbete al canal! 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 Así como tal O sea El estilo de vida de acá Literalmente te da Como para que tú compres En la calle Te sientas en un bar Que comas Y sigas Quédate con la persona Que coma contigo Cosas en la calle ¿Sí o qué? Está buena A pesar de todas Estas circunstancias No nos amargamos Está siendo un lindo día Y vamos a ver Los datos de la libertad Por primera vez Obviamente Algo imperdible Es el ferry Es gratis Hasta esperar la vacuna Esto Sí es muy gratificante Quiero agradecer A todas las personas Que me brindaron su apoyo Y bueno O sea Internamente agradecido Y después de esa Visita guiada Y turística Ya tocó Pero a la final Muchachos Después de ya la vacuna Les voy a dar La mayor cantidad De información Como para que ustedes No pierdan el tiempo Ya está todo listo Y ya está aquí la vacuna Espera Amor ¿Qué estás haciendo? Buscando unas vitaminas Amor ¿Y qué pasa? Pero no sé inglés Está tranquilo Amor Porque el mejor Preuniversitario del país El Preuniversitario Pre-Politecnica Ya tiene sus cursos De inglés Online Así que Para más información Amor Te dejo aquí abajo Para cabello Bien y bueno Gracias baby ¿Ven? Conmigo Se hace buena publicidad Ok So just um We're gonna soak The arm up Ok Can you give me A little bit later Yes you can take two If you don't cry You get two Ok just relax The arm for me Ok How do you feel Feel great Just a little A little pinch Yes a little pinch Ok so you're all set There's your laptop You're gonna wait Outside for two minutes You're all set Yeah So this is for you Oh thank you Thank you You're welcome That's all That's it It's only one shot So that's it Thank you Thank you Wow Dice I got the COVID vaccine Ya tenemos nuestra vacuna Te dan obviamente El carnet de vacunación Y un papelito que dice What's next after the COVID vaccine O sea Que hay después de la vacuna Que loco Te dicen los dolores Que posiblemente tengas Dolor Obviamente en el brazo Fiebre Cansancio Dolor de cabeza Que es lo que puedes hacer Poder beber Tomar Comer Es la cura para todo Y por si acaso muchachos Para las personas Que dicen que si cobran O no cobran Realmente no te cobran nada Es cero dólares Con cero centavos Bueno realmente Te cuesta el pasaje Te cuesta la alimentación Te cuesta todo Pero bueno Perdimos el vuelo Pero ganamos una vacuna No se me asuste No se me asuste Mi champion Ya tengo mi certificadito De que ya estoy vacunado Aquí tengo todo Listo Mi lollipop Mi chupete Para los panas Ya no duele Si te deja molestando Obviamente Pero ya Ahí estamos Ya No pasa nada No se si me va a doler mañana No se si me va a doler después Vamos a seguir turisteando Si tengo cualquier Siéntame dolor Malestar Los voy a indicar En mi instagram Como para que estén ustedes Ahí pendientes Pendientes Mijos Todo un champion Vacunar En conclusión muchachos No se llenen de rumores Por rumores fui a la playa Por rumores estuve de farmacia en farmacia Por rumores tampoco comí Como la información se comparte Pues aquí les voy a dejar los links De como lo pueden hacer correctamente Porque solamente necesitan Armar una cita Dependiendo del lugar En donde estén Y eso les va a llevar Al punto de vacunación Más cercano Como para que no estén perdiendo el tiempo Y tampoco estén ahí Buscando desesperados Como yo lo hice En tal caso Mis buenos queridos Amables y vacunados champions Aquí las personas Que ya están vacunadas Pueden andar sin mascarilla Obviamente nosotros Vamos a guardar La misma seguridad Para evitar cualquier cosa Si no creen en la vacuna Pues simplemente No lo hagan O háganlo por sus familiares No piensen egoístamente Porque yo lo hice Y creo que voy a estar Con mucha gente Ahorita creo que se van a sentir Mucho más seguros De estar conmigo Porque ahora podemos decir Que somos unos champs Vacunados En tal caso muchachos Falta todavía un mundo Por conocer No sé si voy a estar mañana Hay que poner Pero mi champion Por lo menos hoy Se tiene que ir conociendo Una gran parte de Nueva York No sé que haremos mañana No sé que va a pasar Lo único que sé Es que seguiremos Blogueando toda la vida Porque somos Unos champions Que loco Esta es la primera vez Que conozco El Brooklyn Bridge La verdad es que estoy en Nueva York No he venido a este punto Porque simplemente quería Este lugar Conocerlo con alguien Porque en mi mente decía Ya conozco muchos lugares Pero este en especial Me parece súper romántico Para una foto Con alguien especial Entonces Ese alguien especial Es mi champion Número uno Que loco Amor Produciendo mérito Produciendo mérito Produciendo mérito Producido mérito Gracias por ver el video